Bien, ahí está grabando. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, este primer ejercicio. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Este lo vamos a hacer después. Bien. Este lo vamos a hacer después, porque era el largo ese que no te salía nunca, Silvina. Vamos a arrancar el factor unitario con algo muy sencillo. Bueno, segundos a pico segundos. Después el número es otra cosa, pero fíjense las unidades. ¿De qué me está pidiendo? De segundo a pico segundo. ¿Qué es un pico segundo? Bueno, no lo sé, listo. Voy a averiguar qué es un pico segundo. O pongo prefijo. Mirá, yo creo que les dejé una página ahí para... Sí. El pico segundo es la unidad de tiempo que equivale a la billonésima parte de un segundo. Mamita. Un pico segundo, uno por diez a la menos doce segundos. ¿Listo? Ya lo tengo. Entonces, tomando el número, acuérdense que acá son dos cosas. Una cosa es la unidad, otra cosa es el número. Yo teniendo esto, lo resuelvo de esta forma. Voy a hacer acá un factor unitario. Es como si le agregase... ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, multiplico por uno o multiplico por diez este número y lo divido por diez? ¿Cambian algo? ¿Cambian algo? No, se lo multiplico. No. Bien. Bien. Entonces, multiplicando y dividiendo por algo que tenga la misma equivalencia, yo no lo estoy cambiando si el valor numérico. Ya van a ver que cambia el valor numérico. Pero es una equivalencia, ¿bien? Es como que yo en la balanza de dos platos pusiese un kilo y un kilo. Pero claro, acá pongo un kilo de metal, que va a ser poquita masa, y acá pongo un kilo, el clásico ejemplo, de plumas, que va a ser un volumen enorme. Pero no dejan de ser un kilo y un kilo. ¿Se entiende eso? Eso es lo que vamos a hacer con el factor unitario. Si a mí me pide pasar de segundos a pico segundos, yo voy a poner esta unidad en que está, en segundos. ¿Bien? Abajo voy a poner la unidad que va a segundos, que es la que yo voy a eliminar, y arriba voy a poner la que equivalga a pico segundos. ¿Cuál era el factor de conversión? Porque pueden venir por los dos lados. Yo lo puedo tener así, como un pico segundo igual a tantos por 10 a la menos 12 segundos, o al revés. 10 a la 12 pico segundos es igual a un segundo. De las dos formas lo puedo tener. No importa cómo lo tenga. Yo tengo esta, la que me pasaron ahí. 1 por 10 a la menos 12 segundos es un pico segundo. Esto vendría siendo como la balanza con el metal y las plumas. Esto que es muy chiquito es el metal y esto que es, comparar con esto, es muy grande, son las plumas. Pero es lo mismo. Es un kilo. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hago? Intervenir, multiplicando acá, por un factor y dividiendo por otro, que en realidad son equivalentes uno con otro. Lo único que estoy haciendo es eliminando las unidades. O cambiando una unidad por otra. ¿Bien? Por eso se llama factor unitario, porque si conceptualmente esto vale 1, es lo mismo dividido lo mismo. ¿Se entiende? Aunque tengan valores distintos, pero el concepto es el mismo. 1 por 10 a la menos 12 segundos es lo mismo que un pico segundo. Ahí está. Ahí me quedó mejor. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Perfecto. Sí, profe. Vamos a hacerle cuenta que esa es la respuesta. Entonces, ¿qué tengo acá? Un número. Tengo una unidad. Voy a poner así. Miren todo el trabajo que hago. Ah, viene Lorena. Lorena, sí, es como que llega tarde. Control-V. Dios mío. Bien. Y ahí tengo de nuevo el segundo. Entonces, fíjense. Segundos con segundos yo lo elimino, porque también las unidades se pueden simplificar. Simplifico esta con esta, y ¿en qué unidad me va a quedar la respuesta? En pico segundo, que es la que está arriba. Perfecto. Entonces, ya sé que acá me va a quedar un igual. Dios mío. Algo que va a ser pico segundo. Bien. ¿Y qué me resta hacer? Sacar la cuenta. ¿Qué cuenta? 0,001325 por 1, dividido 1 por 10 a la menos 12. Bien. Claro, lo saco. 0,001325 por 1, dividido 1.10 a la menos 12. ¿Alguien lo sacó? 1. No da 1,32 por 10 a la menos 9. Y claro, fíjate que tiene que ser un número. A ver, 1 por 10, dividido 1 por 10 a la menos 12. Sí, 1,325 por 10 a la menos 9. Claro. Piensen en el criterio. ¿Es a la menos 9 o a la 9? Perdón, a la 9. A la 9. Claro. ¿Quién dice a la menos 9? Yo digo a la menos 9. ¿Vos, Eliana, también? ¿Quién más dice a la menos 9? Yo digo a la 9 porque si pasamos... Ignacio dice a la 9. Sara, ¿vos qué decís? Yo digo que a la menos 9. A la menos 9. ¿Quién más dice a la menos 9? Eliana, vos recién... Nosotros. Bueno. Yo no lo he sacado, pero calculo que es a la menos 9 porque estamos trabajando a la menos 12. Bien. La respuesta, recuerda, ¿dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. La respuesta, ¿dónde está? En el numerador. Claro, el numerador es el de arriba. La Eli contesta, viste, como rápido. El numerador es el de arriba, Eli, acordate. Fíjense, si yo tengo en el denominador un número negativo, un exponente negativo. Esto significa que es el número en el numerador con el exponente positivo. Acuérdense que el menos, lo que hacía era invertir el... 1 por día a la menos 12. El signo. Capaz que lo estoy mareando. Claro. No, 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 se entiende. En matemática, nosotros teníamos esto. Calibón. Sí, verdad. Ajá. Estamos. ¿Qué pasó, Melisa? Estás oscura. ¿Qué pasó, Meli? Ay, me arrastré. ¿Te asustaste? Sí, empezó a parpadear. No sé qué. Uno, me digo, se cortó la luz, me quemó todo. Ah. Bueno, pero es nada más que eso. Se ha quedado, está movido, una perillita, pero sí, nunca pasó esto. Bueno. Digo, ya está. Me dio toda la cuadra. ¿Se quedó toda oscura? No. Ah. No, o sea, empezó a parpadear, entonces digo, capaz que hubo un corte de circuito. Ah, bueno, con una lucecita, no pasa nada. Yo tengo esta luz que me voy a acostar cuando la apago queda prendida un poquito, así que bueno, queda apenas prendida. Es medio fantasmagórico. Miren esto. ¿Están viendo acá? ¿Esta parte? Sí. Uno sobre uno por diez a la menos doce es lo mismo que uno por diez a la doce. Este negativo en el exponente hace que sea igual al mismo número, pero con el exponente positivo en el otro miembro, no en otro miembro, sino en el numerador o denominador invertido. Al revés también funciona. Si esto es uno por diez a la menos doce y está arriba, es lo mismo que uno por diez a la doce en el denominador. ¿Bien? Entonces, este número es un número que al estar en el denominador negativo yo lo puedo pasar al numerador positivo. Entonces, acá la respuesta va a ser a la nueve, como decía Ignacio. Viste, Eliana, que a veces juntarte con el profe no te conviene, digamos. Yo dije a la menos nueve, ¿Vos también? ¿Y quién más había dicho? Yo también. Sí, yo también. Bueno, tenía razón Ignacio. Tenía razón Ignacio, un capo. Bueno, ¿Cómo era la respuesta? Uno, tres, veinticinco. A la nueve. Por diez a la nueve. Uno coma tres veinticinco. ¿Sería? ¿No? Por diez a la nueve. Perfecto. Por diez a la nueve. Bien. Bueno, acá porque me quedó más chiquitito. Esto también se puede expresar de la misma forma y tengan en cuenta, si es diez a la nueve, en vez de poner el uno coma tres por... Lo pongo así. Es uno coma por diez a la nueve. O sea que detrás de la coma irían nueve. Nueve cifras. Entonces ahí tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahí está. Pues ahora cuento y le pongo puntos. Es lo mismo. ¿Ven? Ahí tenemos la respuesta. La podemos expresar así o la podemos expresar de esta forma. En este caso de números grandes, por ahí es más conveniente usar la notación científica, pero tengan cuidado porque si ustedes le clavan, miren, también están tentados a hacer esto ustedes. Ustedes y nosotros, yo, cualquiera. Uno coma tres por día a la nueve. ¿Saben que se están morfando? Estos veinticinco millones de pico segundo. Eso es lo que se están comiendo al no poner el veinticinco allá atrás. Eso es lo que les explicaba más temprano. Tengan cuidado y sean criteriosos con esto. No siempre está bien truncar los números. ¿Está bien? Bueno. Vamos a hacer este que a todos cuando lo veíamos decíamos qué horrible esto. Bueno, es una forma de ejercitar nada más. De molestar los humildes. Un poco. No es más que poner tres ejercicios en uno o cuatro, cinco. Es como si fuesen pregunta A, B, C, D. Fíjense que no es más que transformar una kilocaloría sobre kilogramos sobre grados Celsius. ¿Qué sería esto? ¿El calor específico no es? Kilocaloría por kilogramos por grados Celsius. Sería la energía que le voy a incorporar a cada kilogramos para elevarle un grado Celsius. Un grado de centígrados. Bien. Calor específico. La transforma que a calorías, gramos, grados Celsius, a Joule, kilogramos, grados Celsius, a Kilo, a Joule, kilogramos, grado Kelvin, a B, T, U, Libra, grado Fahrenheit. O sea que siempre vamos a tener una unidad que pertenezca a la parte de la energía, otra a la masa y otra a la temperatura. Energía, masa, temperatura, energía, masa, temperatura. Fíjense. No tengo que hacer más que tres conversiones. En el peor de los casos, digamos acá, por ejemplo. Acá, sí, de la primera tengo que hacer tres. Pero acá, por ejemplo, grados Celsius ya la tengo, no tengo que convertir. Gramos y calorías, sí. Pero bueno, ¿cómo hago? Listo, hago factores unitarios. Pero, ¿cómo hago los factores unitarios? Y lo hago de a poco, de a uno. Si son muchos factores unitarios, los hago de a uno. ¿Alguien quiere entrar? ¿Es un ruido para entrar? No, no. Bueno, no, creo que no. No, no se ve. Bueno, entonces los hago de a uno, los factores unitarios. Esto que hicimos acá, los hago de a uno. ¡Ay, qué manera de usar lo que puedo! Bueno, ¿qué quiero convertir? Yo quiero llegar de kilocaloría, kilogramos, grado Celsius, por ejemplo, a caloría, gramos, grado Celsius. Grado Celsius, no lo voy a tocar porque ya lo tengo. Entonces, de kilocaloría a caloría lo quiero pasar. Bien, tengo kilocaloría, ¿dónde? En el numerador, ¿no es cierto? Porque está elevado a una potencia positiva, que es uno. ¿A dónde lo debería poner? En el denominador. Fíjense. En el denominador. Exacto. Kilocaloría. Fíjense que la K de kilocaloría está en minúscula, porque como les había dicho, va en minúscula. Entonces hago la conversión entre kilocalorías y qué. ¿Cuál sería la unidad a la que yo la quiero convertir? A calorías. A calorías. A calorías, bien. ¿Y cuál es la conversión? O sea, que serían mil calorías. Mil calorías es una kilocaloría. Perfecto. Muy bien. Entonces pongo mil calorías una kilocaloría. Ya tengo mi primera conversión. ¿Por qué? Porque este kilocaloría lo elimino con este y me está quedando la respuesta ya en calorías. ¿Bien? ¿Y qué me falta convertir? Kilogramos a gramos. Kilogramos. Bien. Ahora tomo este. Bueno, en este caso lo hago porque lo tengo que copiar. No me queda otro. Pero son factores unitarios. Uno al lado del otro. Entonces, ¿qué sería? Arriba va. Nos quedó bastante sencillo porque es igual. Un kilogramo, mil gramos. Fíjense que es equivalente un kilogramo a mil gramos. Pero el número es distinto. Lo que va a cambiar acá va a ser la unidad porque el kilogramo se va con el... Ah, no. Perdón. Acá me estoy equivocando. ¿Quién me equivocó? Es al revés porque es uno sobre kilogramo en realidad. Sería el revés o no? Muy bien. Muy bien. Fíjense que acá está kilogramo elevado a la menos uno. Entonces, estaría el kilogramo ya en el denominador. ¿Dónde debería ponerlo ahora? En el numerador para poder simplificarlo. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Bien. Ahí. Entonces, ahora, este kilogramo se va con este kilogramo y me queda en gramos la respuesta. Entonces, la respuesta me va a terminar quedando. Este kilocaloría ya no va más. Va. Caloría sobre gramos sobre grado Celsius. Que no lo he tocado porque me está pidiendo que sean grado Celsius. ¿Bien? Y ahí va directamente la respuesta ahora. Control C, control B. Fíjense que una vez que que yo ya puse las unidades, ahora me queda solo sacar una cuenta. Uno por mil por uno dividido uno dividido mil. Este mil se cancela con este y me queda uno por uno sobre uno que es uno. Entonces, acá la respuesta me va a quedar una caloría por gramo elevado a la menos uno por grado Celsius. También elevado a la menos uno. ¿Lo ven? Entonces, cuando tenemos una unidad, aunque no sepamos qué es, que es muy complicada, larga, qué sé yo, lo que vamos haciendo es hacer un factor unitario de a cada uno para convertir cada uno. ¿Ven? No nos complicamos demasiado. ¿Lo pudiste ver? ¿Dónde está? Silvina creo que era. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a hacer rapidísimo el último, que es el más complicado de todos. Ah, bueno, acá en este caso estos Kelvin con estos Celsius no se ponen iguales, digamos, un grado Kelvin es un grado Celsius, porque ahí estamos hablando de la diferencia de elevar la temperatura a un grado Kelvin o un grado Celsius. Ahí no tenemos que poner, no tenemos que convertirlo, digamos, sino que es un factor unitario. Bueno, vamos a pasarlo a BTU. Bien, ¿cuál sería nuestra referencia? Este siempre es el valor del que partimos. Bien. Estamos partiendo de acá. Esto lo tengo que borrar, así que no lo miren. Kilocaloría sobre kilogramos sobre grado Celsius. ¿A qué la pasamos? A BTU sobre libra sobre grado Fahrenheit. ¿Bien? Bueno. Acá vemos. Entonces, ¿cómo sería? Una kilocaloría con BTU sería la equivalencia, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que cambiar, porque la kilocaloría no se equivale con las libra ni con el grado Fahrenheit, se equivale con las BTU, que es una unidad de energía, básicamente, o de calor. ¿Bien? Entonces, la kilocaloría está arriba, va abajo, y acá arriba ¿qué va? BTU. BTU. Perfecto. ¿Tiene la equivalencia entre calorías y BTU? La buscamos. 3.9. Kilocaloría a BTU. Fíjense que yo lo hago sin tener la tabla en la mano, como ustedes lo podrían hacer. Fíjense acá, lo están viendo, una BTU son tantas kilocalorías. ¿Usamos esta? Obviamente, chequeamos, nos vamos a confiar en todo lo que aparezca ahí, pero podemos usar las que quieran. Yo estoy usando una aplicación del celular que está muy buena, que se llama Convertidor para chequear, porque yo directamente pongo esta unidad entera y me da la cantidad de esta entera, pero bueno, es para chequear. Bien, acá iría el valor que acabo de copiar. Estas serían tantas BTU, es una kilocaloría. Ah, chequeamos que sea kilocaloría y no que sea caloría sola. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Está perfecto. Entonces, 0,25 kilocaloría es una BTU, que es una unidad térmica británica, así se llama. Ya tenemos kilocalorías eliminado. ¿Qué nos falta ahora? Kilogramos y grado Fahrenheit. Esto lo vamos a volver a copiar para acá. Bien, kilogramos con libra, ¿cómo es la equivalencia? Fíjense, ¿dónde está kilogramos? Está abajo, ¿no es cierto? Lo ponemos arriba y abajo va libra. ¿Cómo es la equivalencia con las libras? ¿La saben? ¿Vieron los frasquitos esos de... A ver... No encuentro ninguno, no voy a encontrar ninguno. Antes los frasquitos de dulce venían con unos gramos. Que uno le decía medio kilo, pero no eran medio kilo. ¿Se acuerdan del número que venía? No. No, ¿no? 454 gramos, decía. Y uno decía, ¿por qué 454? Es medio marciano, porque podría haber sido 450 de última grama, o 500 gramos, no. Porque una libra es 454 gramos. La hacen como para exportar. Bien. Entonces, la vamos a hacer así. 0,454 kilogramos es una libra. Y ahí lo tenemos la equivalencia. ¿Bien? ¿Se entiende? Y ahí tenemos. Sí. El kilogramos lo eliminamos con el kilogramos. La kilocaloría la eliminamos con kilocaloría y nos queda la BTU. BTU sobre libras. ¿Y qué nos está faltando eliminar? El grado Celsius que está abajo y lo vamos a poner arriba. Un grado Celsius. Y abajo tendría que ir grado Fahrenheit. ¿Y cuál es la la equivalencia entre uno y otro? Buscamos. Acá sí va. Vamos a tener un problema. Fahrenheit a centígrados. No está bien dicho centígrados. Se los he explicado. Centígrados también son los Kelvin. Porque están divididos por 100. Conversión de grado o conversión de grado. Sí. ¿Pero qué pasa? Acá me convierte el grado absoluto. O sea, si yo le pongo miren lo que es la unidad. Grado Celsius es Fahrenheit menos 32 sobre 1800. Entonces acá hay un problema. Porque no me están pidiendo convertir el valor. Sino en la escala. Recuerden no sé si lo vimos a esto pero en la escala Celsius o en la escala Kelvin el punto de fusión del agua y el punto de congelación del agua están dividido cada cuánto? Punto de fusión y el de ebullición del agua en la escala Celsius. ¿Cuántos grados hay entre el punto de congelación y el punto de ebullición? ¿Lore? No te escucho bien. No sé si ¿Cuántos grados hay entre el punto de ebullición y el punto de fusión del agua? 100 Bien, 100 está dividido entre 100 ¿Qué fue lo que hizo Celsius? En realidad después les voy a dejar un videito muy interesante de un pibe de este el mismo que hizo el del nitrógeno que explica lo de la escala Celsius está muy bueno lo que hicieron básicamente fue agarrar un valor que se puede medir que es decir bueno el agua cuando hierve y el agua cuando se solidifica y el tipo dijo bueno esto lo divido en 100 chau y cada una de esas partecitas las continuó para arriba y las continuó para abajo y les dio después de mucha investigación que para abajo solamente habían 273 lugaresitos más y ahí te daba el cero absoluto el video bueno che pero siempre en vez de empezar en menos 200 empezamos en cero listo cuando lleguemos al cero al punto de fusión del agua es 273,15 que es el grado Kelvin pero todo el Kelvin y el Celsius están divididos cada 100 en cambio el Fahrenheit entre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua hay 180 graduaciones distintas en vez de 100 ¿bien? el grado Fahrenheit es más chiquitito que el grado Celsius porque la misma diferencia uno está dividido en 100 partes y el otro está dividido en 180 partes ¿entiende ese concepto? sí entonces el grado Fahrenheit recuerden es más chiquito que el grado Celsius es más chiquitito entonces vamos a necesitar más grado Fahrenheit que grado Celsius 1,8 grado Fahrenheit por cada grado Celsius esa sería la escala esa sería la equivalencia un grado Celsius 1,8 grado Fahrenheit esa sería la equivalencia ¿entiendes? ahí por eso no le ponemos acá la fórmula esta porque esta fórmula no está bien digamos no sería no sería correcto ponerlo así por cada grado Celsius que aumenta en Fahrenheit que aumenta 1,8 eso sería más o menos la equivalencia bueno vamos a la equivalencia y decimos 1,8 y un grado ¿ven? y ahí tenemos todo sacamos la cuenta ¿por qué? porque kilocalorías se va con kilocalorías kilogramos se va con kilogramos y Celsius se va con Celsius fíjense que estos todos están debajo en el denominador y estos están en el numerador y estos están en el numerador entonces los puedo eliminar ¿en qué me queda? si eliminé kilocalorías me queda BTU libra grado Fahrenheit que es lo mismo que tengo acá ¿qué es lo que me estaría restando hacer? solamente sacar una cuenta porque las unidades ya las tengo o sea tengo que multiplicar 1 que es el valor que me da acá en este caso es 1 tenemos suerte pero podría haber sido como acá arriba que me da un valor distinto de 1 multiplicado por todos los valores numéricos que hay acá y dividido por todos los valores numéricos que hay acá ¿bien? eso sería cuando tenemos una conversión por factura unitaria yo voy convirtiendo de a uno en uno ¿está bien? Silvi ¿se entendió? ahí me tenía que activar sí 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 claro por ejemplo en eso en lo de los grados en eso entonces me he equivocado porque yo he hecho la conversión del grado directamente pero así sí claro así sí entiendo hay que pensar eso hay veces que las conversiones de los grados tienen que ir si yo te digo la fórmula de los gases por ejemplo tengo un gas a no sé 150 grados Celsius sí vos tenés que transformarlo a Fahrenheit bueno ahí tenés que sí usar la formulita esa porque yo te estoy pidiendo que a una cierta temperatura vos me digas cuántos grados Fahrenheit son pero si yo te hablo de esto que es el cambio de energía o la energía que necesito para cambiarle a un kilo de agua o a una libra de agua tantos grados Fahrenheit y ahí sí me la tenés que hacer porque es un salto es un delta en los delta se hacen de esta forma ¿bien? perfecto bien la verdad que vamos a hacer muy poquito porque he terminado pasándome con estas cosas pero no importa me sirve me sirve también que hagamos esto vamos a morir porque producción de dióxido esto lo que viene ahora es la producción es la producción de dióxido de carbono es lo que tendríamos que estar viendo son 22.14 tenemos menos de 10 minutos no les voy a ni molestar con esto después les subo este PowerPoint por ahí si se los puedo hacer tipo tipo videíto lo que tenemos que entender es lo siguiente el ser humano produce dióxido de carbono pero no porque lo fabrique no inventa el dióxido de carbono ¿está bien? lo produce porque produce reacciones químicas porque usa energía y porque sobre todo usa combustibles fósiles en procesos naturales el ser humano ¿cómo produce dióxido de carbono? es una cosa que lo hacemos todo el tiempo nosotros los seres humanos ¿cómo producimos dióxido de carbono? por la respiración muy bien por la respiración muy bien las plantas hacen lo mismo pero lo hacen de noche en el día ¿qué hacen las plantas? la fotosíntesis muy bien y químicamente la fotosíntesis es exactamente la misma reacción que la respiración pero a la inversa nosotros tomamos ¿qué del aire? el oxígeno ¿bien? lo incorporamos a nuestro cuerpo ya vimos que la mayoría del aire ¿qué era oxígeno? ¿o qué era la mayoría del aire? nitrógeno 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 bien me gusta que estén así atentas pero el nitrógeno lo metimos y lo sacamos así que no lo reaccionamos el oxígeno entra en nuestro cuerpo en nuestros pulmones reacciona químicamente lo convertimos en dióxido de carbono y lo exhalamos ¿bien? ¿para qué nos sirve eso? para producirnos energía lo que estamos haciendo es rompiendo moléculas nuestras de nuestro cuerpo para producirnos energía o sea que también liberamos energía las plantas se hacen al revés en el día ah perdón liberan dióxido de carbono liberamos nosotros ¿y qué más liberamos en esa reacción química? el oxígeno agua el oxígeno lo consumimos ¿bien? bueno ¿qué hacen las plantitas? toman la humedad del ambiente o sea agua toman el dióxido de carbono del ambiente y lo convierten en moléculas orgánicas más complejas nosotros esas moléculas orgánicas son las que estamos rompiendo en nuestro cuerpo para producir energía bueno ¿la energía dónde entra acá? y porque las plantas para la fotosíntesis necesitan energía por eso la hacen de día porque ¿de dónde sacan la energía? del sol muy bien muy bien entonces las plantas en la fotosíntesis lo que hacen no solamente es una transformación química sino es un almacenamiento químico de energía proveniente del sol por eso no la pueden hacer de noche porque de noche no hay energía calórica del sol ¿está bien? bueno es una forma de producir dióxido de carbono entonces es una forma natural de producir dióxido de carbono o sea el planeta tierra produce dióxido de carbono de forma natural ¿esto qué provoca? que tengamos un efecto invernadero natural porque también existe la producción de dióxido de carbono a través de las erupciones volcánicas y cuando se quema un bosque por ejemplo ¿cómo se puede quemar un bosque? que no sea antropogénico y le cayó un rayo supónganse a un bosque seco se quemó y produjo dióxido de carbono entonces en la atmósfera hay dióxido de carbono sí o sí pero aunque no lo produzca el hombre igual hay entonces ¿para qué nos sirve ese dióxido de carbono? si ustedes pueden ver esto me encantaría que fuera más chiquito bien esto que ven acá en tipo gris digamos podríamos decir que es la atmósfera en la atmósfera está el nitrógeno el oxígeno el vapor de agua y también el dióxido de carbono tanto el vapor de agua como el dióxido de carbono como el metano son unos gases de efecto invernadero precioso funcionan como efecto invernadero vamos a ver ustedes saben que es esto ¿no? lo sabrían explicar alguien me lo sabría explicar el efecto invernadero era cuando los los vapor de agua regulaban a temperatura en la atmósfera bien pero cuando los rayos vuelven retroceder sí, sí vale, Abel cuando los rayos rebotan se mantienen ahí se mantienen la atmósfera no salen no, en realidad no, son al contrario los que que tendrían que rebotar pero penetran en la capa de la tierra y por eso van generando o yo estoy confundida o con el tema del calentamiento y que van generando lo que es el calentamiento global digamos que están todos en lo cierto ¿cómo podríamos explicar esto? claro, tienen que pasar pero como que pasa más de lo que tiene que pasar y eso va generando que varíe la temperatura entonces no me acuerdo muy bien bueno entonces mi objetivo hoy es explicarles el efecto invernadero y que lo entendamos todo y se lo podamos explicar a nuestros hijos a nuestra mamá que esa sería para mí la mejor medida de si uno sabe un tema se lo puede explicar a otra persona y lo entiende cuando pasa eso es porque vos lo entendiste entonces vamos a jugar con el efecto invernadero quedan 2 minutos 46 yo sé que se quieren ir pero el efecto invernadero por favor aprendámoslo así que si se me corta vuelven a entrar inmediatamente y después que les termine de explicar esto los dejo libres listo, listo, perfecto nosotros estamos en el sistema solar ¿bien? tenemos un sol por acá y nosotros estamos orbitando alrededor del sol ponele por este lado el sol produce reacciones químicas las reacciones termonucleares reacciones de fusión de hidrógeno y de helio para producir helio pero esas reacciones de fusión nuclear lo que producen es un viento digamos de energía una cantidad de energía que son liberadas a través del sol en forma en todos los ángulos y que a la tierra les llega les llega a la tierra a Venus a Mercurio a todos los planetas nos llega en mayor o menor intensidad de acuerdo a la lejanía o a la cercanía que estemos del sol bien cuando a nosotros nos llegan los rayos solares acá por ejemplo no viene un solo tipo de rayo solar vienen radiaciones electromagnéticas de todo el espectro de radiación electromagnética incluidos rayos muy poderosos o sea que son muy energéticos y otros que no tienen tanta energía bueno nosotros los que vemos con nuestros ojos son los del espectro de la radiación visible de la UV visible de lo que sería la UV no la visible los infrarrojos no los vemos y los ultravioletas tampoco los vemos pero vienen llegan igual bien como rayos solares nosotros decimos rayos solares como si fuese una sola cosa no son una sola cosa son un montón de cosas un montón de radiaciones de distintas frecuencias ¿me siguen hasta ahí? bien la atmósfera es una capa de gases que está pegada a la superficie de la Tierra y está atraída por la gravedad de la Tierra si no existiese la atmósfera la Tierra sería un pedazo de piedra casi esférica dando vueltas por el universo y que los rayos solares impactarían directamente sin tener ningún tipo de impedimento bien al tener la atmósfera que es una capa muy muy delgadita muy muy delgadita ustedes habrán visto que la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro y esta capa tendrá 400 kilómetros es muy delgadita bien pero esto tan delgadito permite que los rayos solares no impacten directamente en la superficie de la Tierra y por lo tanto no nos den a nosotros directamente bien hay un tercio de los rayos que inciden en la atmósfera que son directamente rebotados hacia el espacio exterior directamente se rebotan un tercio de la Tierra